Bueno, ¿qué? ¿Canta conmigo antes que no? Hola, ahí. ¿Qué tal? ¡Vámonos! Te cuento que nací con sol en el invierno Yo soy de los que vi el vaso medio lleno Si hay una gota en mí, de rabia me la trago En una tierra hostil yo habré sembrado Me gritas y te escucharé Me empujas y te abrazaré Antes que no, prefiero pensar que así se puede Tocar el sol llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede